Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal que se llama Menta Coqueta. Mi nombre es Dianis Delca y si no has pasado por este canal te doy la bienvenida en donde manejo contenido de manualidades, DIYs, bisutería y nail art. Te dejo el link en la parte de arriba para que te suscribas directamente si estás desde un computador y te invito para que lo veas en este tipo de dispositivos para que puedas ver en detalle la producción del video. Te invito para que te pases por mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y por mi página web dianisdelca.com. El día de hoy vamos a hacer un video de manualidades y vamos a hacer una cartuchera con silicona súper fácil de hacer y muy divertida para que guardes tus marcadores, tus lápices, para la universidad, para el colegio o simplemente para que la guardes en tu bolso. Entonces comencemos. Para empezar vamos a utilizar un recipiente cilíndrico, puede ser una lata de pintura en spray o por ejemplo en este caso yo utilicé una lata de una laca que yo utilizo para el cabello, cualquier cosa que podamos untar con una vaselina porque la idea es que la silicona no se nos pegue en el recipiente. Lo que vamos a hacer es con la pistola de silicona caliente vamos a empezar a hacer a redondear pues como el cilindro y vamos a hacer dos líneas paralelas para el espacio del cierre de la cartuchera, de esta forma. Es un espacio más o menos de dos centímetros, eso depende del tipo de cierre que ustedes vayan a utilizar. Y aquí vamos a terminar con la otra circunferencia del otro lado del tarro. También es importante que midan la longitud de la cartuchera, esto depende de los lápices y los marcadores que vayamos a poner. Yo la hice prácticamente del largo del tarrito de la laca que estoy utilizando. Y ya simplemente vamos a ir poniendo un patrón con unos dibujos que queramos, yo voy a hacer unas líneas horizontales paralelas. Y dentro de cada renglón vamos a hacer unos triangulitos. Todo el patrón de mi cartuchera va a ser así, ustedes pueden hacer las figuras que ustedes quieran. Es importante que entre cada trazo de silicona que demos queden pegadas cada una de las líneas en silicona para que no nos queden huecos y orificios por la cartuchera, porque la idea es que esta pueda resistir todos los marcadores y los colores que le vamos a poner. Cuando hayamos terminado todo el patrón del dibujo de la silicona, esperamos un momento a que seque un poco más la silicona y vamos a proceder a despegar todo el patrón del tarro metálico. Como pueden ver, es mucho más fácil haber puesto una base grasa para poder despegar el patrón más fácilmente. Y aquí pueden ver cómo queda el patrón. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer los laterales de la cartuchera. Como mi tarrito no tenía tapa, tomé otra tapa de un recipiente y un splash y lo puse para hacer los laterales. También vamos a ponerle grasa a la tapita para que sea más fácil despegarlo. Y aquí volví a hacer como un patrón como de cuadritos. Y también debe estar muy bien pegado a los laterales o a todas las esquinas para que la cartuchera quede muy bien pegada. Despegamos la tapita y así es como queda toda la cartuchera ya con todo el patrón realizado en silicona. También vamos a cortar los hilitos de silicona que quedan por ahí después de haber despegado el patrón. El siguiente paso que sigue es tomar el cierre del color que ustedes prefieran. En este caso yo lo tomé como de un rosadito clarito y vamos a pegar el cierre a la cartuchera sobre el espacio que dejamos para poder ponerlo. Yo empecé tomando las esquinas del cierre las pegué con la misma silicona y así fui pegando los laterales. Lo hice primero con el cierre cerrado para que podamos ver como la distancia y para que no se nos vaya a quedar como chiquito o muy grande. Allí ya después abrí el cierre para que podamos controlar cada uno de los lados y pegarlo de forma más fácil. Si quieren lo pueden dejar así con el cierre y la silicona transparente o vamos a poner un adornito como en el brochecito del cierre. Yo voy a poner un cassette de acrílico fucsia que me pareció como muy bonito ponerlo y así podemos como ir complementando el diseño. También podemos ir pintando la silicona con un esmalte de algún color que le haga contraste al cierre y al adorno. Puede ser un amarillo fosforescente pero en mi caso lo voy a dejar así transparente porque ahorita cuando le vaya a poner los colores se van a ver pues como los colorcitos de las tapas de los marcadores y me parece que se ve bonito así. Ustedes lo pueden hacer como quieran. Y así es como queda nuestra cartucherita para poner los colores, los marcadores, también la podemos utilizar de pronto como cosmetiquera para el bolso, simplemente utilizaríamos un molde un poco más grande y así nos puede servir para varias cosas. Espero que te haya gustado, comparte el vídeo, regálame un like y te invito para que veas mis próximos vídeos. Recuerda pasarte por mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y por mi página web dianisdelka.com. Nos vemos en otra oportunidad y muchas gracias a todos por ver. ¡Chao!